El gobierno de Brasil informó el miércoles que envió tres buques para participar en la búsqueda internacional para encontrar el submarino argentino Ara San Juan, desaparecido desde hace siete días en el Atlántico Sur. En la base de submarinos de Niterói está el submarino Timbira S-32, con 62 metros de largo y 1.400 toneladas. El capitán de la fragata Leonardo Braga Martins habló sobre el papel de Brasil en las búsquedas. Y la fecha tentativa de restablecer comunicación con el submarino o avistar el submarino, por ejemplo, en la superficie del mar, o incluso realizar pruebas de sonar para encontrar indicios de la presencia del submarino que él mismo quiere reproducir a fin de llamar la atención de eventuales unidades que estén comprometidas con la búsqueda. El capitán dice que hasta el momento no se tienen elementos suficientes para determinar cuál fue el problema del submarino, pues el sumergible tiene varios sistemas eléctricos, hidráulicos y mecánicos. También cree que el Ara San Juan corre el riesgo de quedarse sin oxígeno, pero mantiene la esperanza. Pensando también que dentro de una filosofía de economía de oxígeno es posible mantener la tripulación en una rutina de trabajo reducida y es posible extender la autonomía para parámetros tal vez hasta superiores a dos semanas. Aeronaves y buques de casi 13 países lo buscan en un área de casi 500.000 kilómetros cuadrados. No hay comunicación con el sumergible ni tampoco hubo señales de pedidos de socorro, pero se investiga un ruido anómalo en el océano, en la última posición conocida del submarino.